hola bienvenidos a todos amigos gracias como siempre por estar aquí presente en este canal hoy haremos el unboxing como habéis visto de valentino noir absolute pues aquí por detrás vemos lo que lo que trae los ingredientes aquí también por debajo se puede ver el código de barra y el back coat del perfume bueno aquí arriba vemos el logo de valentino y comenzaremos a abrir este perfume y salió en el año 2017 y les digo ya de ahora que no tiene ningún parecido con los anteriores con la anterior serie de valentino ni valentino woman y valentino como intense nada en absoluto son otras notas un poquito más oscuras no por delante que es algo un poquito dorado y ahora vamos a hablar un poquito más vamos a entrar más detalle en el unboxing ok aquí vemos hay una pequeña y pequeño plástico digamos que cubre la parte superior del perfume que yo sinceramente pues no lo veo tan indispensable digamos así por dentro ya ni más nada todo oscuro pues podemos ahora cerrar la caja y para dejarlo a un lado para que no nos disturba ok aquí al lado este es el perfume lindísimo precioso diría yo tengo una excelente presentación elegantísima ahí lo vemos dorado la placa por debajo aquí vemos valentino woman ahora absoluta la versión de 100 ml vemos estos detalles como les dije anteriormente una presentación refinada vamos ahora a hacer el primer spray para ver obviamente lo que sentiremos como ya lo conozco pues se siente algo de incienso sándalo y bueno un poquito oscura como lo más ya hablaremos más adelante y no se olviden de suscribirse al canal hasta pronto amigos